Wow, big sack wow, ey wow, big sack wow Y desde Monclova Buenas tardes Doña, buenas tardes Don Les cuento lo que pasó cuando iba al fiestón Me llegó un mensaje que estaban los niños reunidos con hambre pues habían comido Señora, disculpe, no podremos entregar su comida Ya sé donde llamo, conozco el lugar, eso me tranquiliza pues no van a tardar Siempre lista la pizza que te va a gustar, de lunes a domingo la puedes comprar Wow, big sack wow, siempre lista, wow, big sack wow, calientita Wow, big sack wow, siempre lista, wow, big sack wow, calientita Cuento un sabor 100% mexicana, y Monclovencia para que no lo piense Llega y en un minuto listo te la llevas Llega y en un minuto listo te la llevas Uno le dice pizza, otro le dice pizza Si se gana el domicilio, ya baja, que siempre está lista Wow, big sack wow, siempre lista Wow, big sack wow, calientita Wow, big sack wow, siempre lista Wow, big sack wow, calientita Wow, big sack wow, ey wow, big sack wow Wow, big sack wow, Lol, thick sack wow, key tears La arena anduma roll, low black sack wow,ểmmo, Cuento un sabor, lo tiene chato reem outra Nueva yang te lua, da tumuni, byngo, available a tumuni, pornyip professional tv sógo Nieuninen, Noncrimi a tumuni tommi i en un minuto listo teorembara